Música Le damos la bienvenida a nuestro programa internacional de televisión cristiana Vida Nueva para el Mundo, transmitiéndose gracias a la programación de enlace de San José, Costa Rica a través de cuatro satélites, ya más de 55 naciones en el mundo y casi de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica aquí en la República Mexicana ya estamos en casi, escúchenme, 700 compañías de cable en más de 700 compañías de cable ya está enlace aquí en la República Mexicana así que en esta mañana todos ustedes que nos ven por la televisión queremos que los que tengan su Biblia la abran en el Salmo 91 y tenemos como título de nuestra conferencia la protección de Dios la protección de Dios el Salmo 91 se inicia con palabras muy profundas principalmente en el original hebreo y el Salmo 91 nos revela uno de los secretos más vitales más importantes, más profundos de toda la vida cristiana y de la razón por la cual nosotros podemos atravesando este valle de lágrimas cambiar nuestras lágrimas en un estanque cuando las lluvias caen y llenan las lagunas y los mares así que cuando nosotros atravesamos esta vida de valle de sombras y de muerte de lágrimas, de desilusiones, de amenazas más que nunca ahora en la época en que estamos viviendo necesitamos poder vivir en paz necesitamos tener una conciencia tranquila levantarnos en paz, dormirnos en paz, vivir en paz porque si no tenemos paz no podemos conocer a Dios no podemos estar en su voluntad porque la voluntad de Dios es mi paz les dejo, mi paz les doy no como el mundo la da dijo Jesucristo por nada estén afanosos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y súplica y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús porque os afanáis por vuestra vida dijo Jesucristo que comeré, que vestiré, a donde dormiré cuando la vida no es comparable con lo que yo he hecho con todos ustedes entonces si alguien pagó por nosotros en una cruz y dio su vida por nosotros no solamente es para que dijeran pues vamos camino al cielo y ya somos salvos y no voy a ir al infierno sino para que viviéramos una vida en abundancia para que descubriésemos el secreto de la felicidad para que pudiéramos despertarnos repito y enfatizo con paz en nuestro corazón y con la absoluta seguridad de que el mal no nos sobrevendrá este salmo se enfoca principalmente en las dificultades y en los peligros de la vida se nos advierte en este salmo de que estamos rodeados de trampas por todos lados nos están acechando a todos trampas tú tienes personas que te quieren entrampar y yo tengo personas que me quieren entrampar tú tienes guerras que pelear y yo tengo que pelear mis guerras también tus guerras que tú estás peleando son también mis guerras que yo estoy peleando todos estamos en una batalla que se llama la batalla de la fe y cada uno de nosotros tenemos guerras tenemos luchas tenemos trampas tenemos enemigos tenemos obstáculos que vencer y cada uno de nosotros es responsable de su propia guerra podemos ayudar a los heridos de vez en cuando podemos levantar a los soldados que han caído del caballo porque ninguno está exento de eso pero no podemos cargar a nadie podemos darle la mano a una persona y te ayudo y te levantas pero no podemos repito cargar a nadie porque perderíamos totalmente el rumbo y la dirección de nuestro camino en el reino de Dios que les quiero decir que si nosotros estamos demasiado preocupados por ejemplo ay mi hija y mi hija y ya tienes dos semanas con tu hija aquí en la mente y el pensamiento de cómo está tu hija te está impidiendo disipularte impidiendo ir a visitar orfanatorios impidiendo hacer la obra de Dios tú ya te saliste del camino y le diste más importancia a tu hija a tu hijo a tu problema que al reino de Dios cuál es nuestra actitud pues que tenemos que tener padre te encomiendo a mi hija yo no puedo cambiarla yo no soy Dios para cambiar a nadie ninguno de nosotros podemos cambiar a nadie ni a tu esposo ni a tu esposa ni a tu tío ni a nuestros hijos no somos Dios nuestra labor es Señor te lo pongo en tus manos te la pongo en tus manos yo quiero seguir caminando contigo yo quiero seguir avanzando aun cuando tengo esta mortificación y este dolor y esta tristeza que no me impidan seguir caminando contigo porque esas cargas entonces es algo que te has puesto aquí arriba y que quieres llevar esa carga que no te corresponde a ti llevarla esto es un trabajo de Dios nuestra labor es orar por ellos por nuestros seres queridos por los problemas que tenemos pero no podemos salirnos del camino de Dios dice la Biblia bienaventurados los que tienen en Dios sus fuerzas nosotros no tenemos fuerzas amados santos de Dios no tenemos fuerzas propias inherentes de nuestra alma para poder decir estoy fuerte y aguanto una muerte en mi familia y aguanto este problema moral y aguanto una pérdida de trabajo no es cierto no es cierto no es cierto y esta es la razón por la cual tantas personas escapan en las drogas escapan en el alcohol escapan en el sexo escapan por puertas falsas por esta carencia de fuerzas porque quieren en sus propias fuerzas enfrentar la vida y Dios quiere que entendamos dichosos somos los que tenemos nuestras fuerzas en Dios o sea mi Señor yo no tengo fuerzas esta mañana para levantarme y seguir viviendo para ti y seguir peleando con tantos problemas con tantas vicisitudes Señor y que hago vengo a la palabra y chupo la palabra memorizo la palabra medito en la palabra y es en la palabra donde encuentro mis fuerzas es la palabra la que me fortalece es la palabra la que me sirve de medicina mis huesos es la palabra la que me vuelve otra vez a vivificar a fortalecer y cuando yo hago este contacto con la palabra de Dios conociendo a Dios memorizándolo haciendo sus promesas reales en mi vida yo ya puedo enfrentarme a la vida pero ese valor que yo tengo para enfrentarme a la vida no es mío viene de la palabra viene de Dios fortaleceos en el Señor dice en Efesios 6 y en el poder de su fuerza porque nosotros no tenemos fuerzas somos cobardes por naturaleza todos los seres humanos y necesitamos profundamente a Dios vamos pues a comenzar a estudiar brevemente este salmo y en primer lugar encontramos en los primeros dos versículos lo que se conoce como confiar en Dios la palabra fe pistis en el griego significa confiar en el hebreo también cuando alguien dice tengo fe significa tengo confianza estoy totalmente dependiendo de esto entonces lo primero que necesitamos entender es que esta confianza en Dios tampoco la tenemos nosotros de donde viene esta confianza que necesitamos para comenzar a confiar en Dios de la palabra de Dios el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente en el hebreo dice Yosef Beseter Eliyum Betzel Shaddai Yitlonan que significa lo siguiente el que vive cerca de Dios el que hace su campamento cerca de Dios el que en la mañana en su casa tiene su tienda su tabernáculo ahí junto a tu cama donde tú te incas y ahí te metes ahí te escondes y ahí platicas con Dios ahí lloras con Jesús ahí le derramas tu alma a Jesús ahí le cuentas tus problemas ahí le ahí descargas todo lo que tu alma tiene las personas que viven esa vida las que están morando las que están acampando las que cerca de Dios esas personas serán protegidas por Dios el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra estarás bajo una sombra maravillosa que es la sombra no solamente de Dios sino que dice el Shaddai morarás bajo la sombra de el Shaddai el todo suficiente esta palabra habitar repito Yashar significa acampar vivir morar abrigo es seter lugar secreto o sea que necesitamos para poder estar seguros de que el mal no nos va a visitar vivir cerca de Dios la parte más importante de un creyente en esta vida no solamente es verdad que podamos nosotros venir a la iglesia la parte más importante de un creyente es su vida secreta que haces cuando nadie te ve que haces cuando tú viajas solo y te metes a un hotel que programas que cambias en la televisión cuando nadie te ve que revistas compras cuando estás en China no está ni tu papá ni los hermanos ni los pastores para verte que revistas compras por allá la parte más importante y la que más le interesa a Dios es nuestra vida secreta cuando nosotros actuamos sin que nadie nos vea la vida secreta y es en esa vida secreta principalmente lo que tú haces cuando nadie te ve y yo también lo que Dios ve y lo que depende de nuestro carácter porque si una persona tiene carácter verdaderamente y está siguiendo a Cristo lo va a demostrar en su vida secreta esto está simbolizado aquí en el versículo 1 por la sombra del omnipotente que significa el lugar santísimo vayamos rápidamente al libro del éxodo después del génesis está el éxodo para que no se vayan cerca de apocalipsis en el libro del éxodo capítulo 25 el espíritu santo nos revela ese lugar donde se escondía el sacerdote el sumo sacerdote donde se escondían los sacerdotes o sea al entrar a ese cuartito del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo nadie los veía y ahí en ese lugar secreto se encontraba Dios en el antiguo testamento pero esta revelación del antiguo testamento de lo que era ese lugar y lo que es para nosotros ahora nuestra vida secreta nos revela precisamente en la forma en la que se construyó en la que se edificó el secreto de la vida cristiana miren ustedes en éxodo 25 versículo 18 dice la biblia éxodo capítulo 25 versículo 18 harás dos querubines de oro labrados a martillo en los extremos del propiciatorio harás un querubina en un extremo y un querubina en el otro extremo y noten ustedes con lupa con microscopio si es posible lo que dice la biblia de una pieza con el propiciatorio aquí me detengo la construcción de el arca era una cajita y arriba de la cajita había una tabla como esta que tengo yo aquí pero con una cornisa alrededor de la orilla y tenía labrado un querubín con las alas viendo hacia el centro del propiciatorio y otro querubín de este lado también y le dijo Dios a Moisés cuando hagan el propiciatorio los querubines tienen que estar pegados al propiciatorio o sea de uno porque pones un querubín y ponerlo aparte la pieza no tenía que ser de una sola pieza que significa esto que significan los querubines los querubines significan en la biblia la santidad de Dios cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén Dios puso a la entrada del huerto un querubín con una espada flameante encendida y que significa esto que ningún ser humano podría regresar a participar del árbol de la vida si antes no se cumplía la santidad de Dios la santidad de Dios impedía que el hombre pecador regresara al huerto del Edén y la espada representaba en las manos del querubín la justicia divina de Dios entonces hay dos cosas que te impiden a ti y a mí como pecadores acercarnos a Dios su santidad y su justicia y esta santidad y esta justicia que tú no tienes ni que yo tengo tampoco la tuvo Jesucristo y cuando Jesucristo entra a nuestra vida nos da una santidad que no es nuestra no es inherente a nosotros es el error gravísimo de la mayor parte de la gente ahí si a poco eres santo inmediatamente asocian santo con bueno yo he preguntado a muchos cristianos eres santo y me contestan no soy tan bueno hermano porque creen que ser santo es ser bueno y ser santo no significa ser bueno significa ser diferente y separado o apartado para el servicio de Dios entonces somos santos no porque seamos buenos sino porque la presencia de Dios está dentro de nosotros y el mero hecho que su presencia habite dentro de nosotros nos hace ser diferentes déjenme explicarles esto físicamente cuando Moisés estaba en el desierto vio un arbusto ardiendo y una voz que salió que le dijo Moisés quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa bueno ese arbusto estaba ardiendo sin consumirse esto es una contradicción a la ley física porque el fuego lo sabemos consume cualquier rama cualquier arbusto seco sobre todo lo que está en el desierto entonces este fenómeno que hacía que el arbusto no se consumiera fue lo que hizo que Moisés atrajera su atención Moisés era un hombre letrado era un hombre inteligente con doctorados con ciencia con arqueología con lenguas todo lo educaron en Egipto como con tres doctorados PhD entonces Moisés era un hombre inteligente y dijo no es posible que este arbusto no se queme y que es lo que hacía ese arbusto diferente en ese momento porque había 50 arbustos iguales alrededor la única diferencia de este arbusto a los demás arbustos que había era que este arbusto tenía la presencia de Dios era mejor este arbusto que los demás no la única diferencia era que no se consumía porque estaba la presencia de Dios en ese arbusto así somos nosotros como arbustos no somos diferentes al mundo ni a los pecadores somos diferentes en el sentido que Él habita dentro de nosotros y jamás nos volveremos a consumir porque tenemos la vida eterna dentro de nosotros arde un fuego que nos va a mantener después de esta vida vivos todavía por toda la eternidad entonces esto es lo que significa y regresamos aquí a Éxodo 25 donde dice en el versículo 19 de una pieza con el propizatorio a los querubines muy bien que significa esto que la santidad que representan los querubines y el propiciatorio que representa que cosa por favor hermanos ustedes ya ustedes ya han estudiado teología o ya deben de saber teología y deben haber ya estudiado el tabernáculo tenemos un estudio completísimo del tabernáculo el propiciatorio representa el sacrificio de Cristo porque ahí era donde la sangre era vertida entonces que estamos viendo aquí que la santidad y el sacrificio van de la mano no podemos tener santidad sin que antes haya habido un sacrificio Dios demanda primero la paga del pecado es la muerte el pecado tenía que pagarse y tú y yo no lo podías pagar ni yo lo podía pagar Cristo lo pagó en la cruz y como consecuencia hemos heredado nosotros ahora y nos ha sido infundida la santidad del Hijo de Dios regresamos al Salmo 91 y dice la Biblia que Dios es nuestro Shaddai nuestra fortaleza nuestro altísimo nuestro refugio y nos esconde para ayudarnos nos protege en las luchas en las luchas de la vida nos cuida que no caigamos dice el Salmo 27 5 Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto Dios es mi castillo Dios es mi esperanza Dios es mi fortaleza en Él confiaré no en el gobernador no en el presidente no en el partido político no en mi amigo el diputado no en mi amigo que tiene mucho dinero no le tengo que andar haciendo la barba a esa persona para seguirla como perrito faldero para ver que hueso me da en el gobierno o que trabajo me da Él es mi castillo Él es mi esperanza Él es mi fortaleza en Él confiaré maldito el hombre que confía en el hombre cuando nos desenfocamos de nuestra confianza en Dios y la comenzamos a poner en los hombres comenzamos a alejarnos de Dios y perdemos su protección porque para que seamos protegidos por Dios y guardados por Dios tenemos que decir como dijo David diré yo a mi compadre eso dijo David diré yo a mi mamá diré yo a Walter Mercado le diré a mi mamacita le diré al pastor pastor usted es mi esperanza hermano pastor ayúdeme no soy Dios no somos dioses cuando vengas a mí llores ayúdeme ya antes fuiste con Dios ya derramaste antes de venir al pastor con tu alma ante Dios el pastor te va a dar una luz el pastor te va a ayudar el pastor te va a decir pero el pastor no te puede cambiar el pastor no puede darte la paz el pastor no puede darte la felicidad ni el perdón de tus pecados tampoco no nos desenfoquemos jamás de quien es nuestro castillo quien es nuestra esperanza quien es nuestro Dios diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío ay señor gobernador le pido que ay señor diputado le pido ay señor jefe de la policía ay esto y el otro a quien le estás pidiendo a quien le estás rogando ante quien te estás hincando ante quien estás suplicando a los hombres cuando Cristo fue traído ante el procurador Pilato Pilato le dice a Cristo que no sabes que yo tengo autoridad yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte y le contesta a Jesucristo y le dice tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuere dada del cielo así que antes de que vengas con cualquier hombre recuerda no es ese hombre tu castillo no es ese partido político el que nos va a salvar no es ese gobernador el que nos va a salvar no es esa personalidad no es el cura no es el papa no es el pastor es Dios y tú tienes que estar completamente asimilado asimilando estas verdades para que tu fortaleza tu enfoque tu visión tu esperanza sea arriba en algo que está fuera de este mundo fuera de este cosmos fuera de este planeta todo aquí es temporal todos los hombres son mentirosos la mayoría son hipócritas te traicionan te ilusionan tú tienes que sacar tu mirada y mirar más arriba del cielo de la tierra para encontrar fuera de este cosmos a ese poderoso Dios que la Biblia le dice el Shaddai miren ustedes en el libro del Génesis que precioso ejemplo nos da Dios acerca de su omnipotencia dice Génesis 17 versículo 1 es la primera vez que aparece la palabra el Shaddai cuando Dios le dice Abraham era Abraham de 99 años estaba chamaco todavía cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios el Shaddai y se traduce en nuestras Biblias todo poderoso anda delante de mí y sé perfecto esto esto era porque se encontraba Abraham en una situación muy difícil donde él no sabía ya en quien confiar a los que les interesa ir más profundamente apunten el significado literal de la palabra el Shaddai en hebreo significa el todo suficiente y escuchen esto la palabra Shaddai en el hebreo es el pecho de una mujer los pechos de una mujer en el hebreo eso es Shaddai y cuando a un niño lo recién nacido la mujer lo trae a su pecho en el pecho de la mujer Dios ha puesto un líquido que se llama la leche materna que contiene todos los minerales todas las vitaminas no necesita el niño Gerber no necesita jamón no necesita carne no necesita nada absolutamente durante los primeros seis meses o un año de su vida más que la leche de la mamá y esa leche de la mamá es insustituible dichosa las mamás que por el primer año de su vida han alimentado a sus hijos con su pecho porque esa leche cuando el niño comience a crecer le va a dar la protección a su sistema inmunológico contra cientos de enfermedades casi siempre los niños enfermizos los niños endebles son niños que no crecieron con la leche de la mamá porque me descomponen mis pechos y quiero ser Miss México hermano imagínense nada más que barbaridad no sacrificar eso por tu hijo bueno la cuestión es la siguiente que así como el niño no necesita nada más que la leche de la mamá así la palabra el Shaddai significa que si nos pegamos a Dios y como hace el niño y le chupa la leche a la mamá si nos pegamos a la Biblia y le sacamos a la Biblia no necesitamos nada más que la Biblia para crecer nuestros primeros años de nuestra vida cristiana la Biblia contiene las vitaminas los minerales la fuerza el poder que necesitamos la provisión que necesitamos para vivir para Dios en la Biblia encontramos todo lo suficiente porque Él es el Shaddai el capítulo 28 de Génesis versículo 3 vuelve Dios por segunda vez a revelarse y estoy asociando estos nombres originales para que tengamos un concepto más profundo acerca de lo que significa morará bajo la sombra del Shaddai del Omnipotente dice en Génesis 28 versículo 3 y el Dios Omnipotente o sea el Dios el Shaddai el Dios todo suficiente la leche que Él te da ah ya cambió el significado verdad la leche que Él te da el pecho del cual estás mamando de Dios te bendiga te fructifique te multiplique y te haga multitud entre los pueblos porque vienen mis bendiciones por ser bueno no porque me multiplica Dios por ser bueno no Dios me bendice Dios te bendice por vivir en la palabra por leer la palabra día y noche por memorizarla día y noche los niños están memorizando en inglés salmos enteros es que yo no tengo memoria tengo memoria de gallina tienes memoria de gallina porque jamás te ha interesado memorizar comienza a memorizar y vas a descubrir el potencial que tiene tu mente escúcheme un niño de 6 años puede ya a los 6 años hablar 3 idiomas a los 6 años de edad esa capacidad cerebral y de inteligencia tiene cualquier niño si tú lo entrenas 3 idiomas a los 6 8 años de edad yo conozco niños de 12 años que hablan 5 idiomas pero mientras llegas a los 40 a los 50 a los 60 es más difícil porque nunca has querido memorizar se me olvida pues repítelo en la noche y repítelo en el camión y repítelo en el café y repítelo en la carretera y repitiendo 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 el cerebro se hace como un globo a un globo le echas agua y se hace así y así y así pero si no le echas nada estás seco como una paz a tu cerebro porque no le echas nada nunca piensas en nada más que en Calimán rebelde viviana y colorina este es el Dios amados santos que nos invita a acercarnos a el el todo suficiente ¿cuál es la razón por la cual nacimos? porque el trabajo es necesario para sobrevivir y una carrera pero todo es secundario esta es la vida eterna que te conozcan que te conozcan a ti y a Jesucristo aunque tú has enviado Juan 17 3 esta es la vida eterna conocer a Dios busquen el reino de Dios y su justicia Mateo 6 33 y todas las demás cosas novio esposo carrera salud bienestar universidad trabajo déjenme ocuparme de ustedes mis niños dice el Señor yo te crié yo te formé en el vientre de tu madre te he visto desde que tenías un año dos años con que te creciste que problemas tuviste cuando fuiste huérfano cuando nadie te quería cuando te violaron yo he estado siempre contigo dice el Señor acércate a mí acércate a mí y déjame a mí cuidarte déjame encargarme de tu vida fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón medita día y noche en esta palabra de la ley y prosperarás en todo lo que hagas todo en la vida está relacionado con su palabra con el tiempo que la palabra forme de tu vida con la parte que la Biblia forme de tu vida con cuánto tiempo la leas con cuánto tiempo la memorices con cuánto tiempo la medites todo lo que me pase en la vida toda la prosperidad que yo tenga el dinero que yo tenga la tranquilidad que yo tenga la sabiduría que yo tenga el bienestar la paz la fuerza todo está relacionado con mi relación con la Biblia despréndete de este libro sepárate de este libro úsalo como muchos cada tres días lo abras y nunca verás ninguna promesa en la corta vida que Dios nos ha dado de Dios cumplirse en tu familia en tu matrimonio o en tu persona porque nunca tomaste en serio lo que Dios te está diciendo que es la fe creer y confiar que Dios dice la verdad y a continuación en el versículo tres en adelante comienza una lista de peligros que nos acechan a todos él te librará del lazo del cazador el cazador es el diablo dice en proverbios que el cazador anda buscando las almas para devorarlas el cazador es esa persona que para obtener un venado un oso que hace el cazador un cazador se distingue porque pone trampas un cazador es experto en trampas él te librará del lazo o de la trampa paja en el hebreo que se tradujo lazo de la trampa el cazador de la peste destructora esas trampas miren ustedes jóvenes la mayor parte de ustedes que no están casados y los casados también pero la mayor parte de ustedes que están casados y las jovencitas que no están también que están solteras verdad quiero darles un consejo están llenas de trampas que significa Dios va a mandar a tu vida chavos escúchame va a mandar a tu vida chavos para destruir tu misión en tu vida chavos que comiencen a pasarse la mano y acariciarte por todos lados chavos que acostúmbrense a que están besándote y besándote y besándote te van a mandar a tu vida chavos para como una trampa para tu vida para que arruines tu vida para que te embaraces a los 15 años de edad para que abortes tu misión en la vida para que te desilusiones en la vida y para amolar tu vida a los hombres Dios nos va a enviar mujeres y se le llama en el hebreo en el proverbio la mujer extraña Dios tiene para ti una muchacha santa una muchacha linda una muchacha que ama a Dios una muchacha que no se ha dejado tocar por 4 o 5 pinacates rotos quintopatieros una muchacha que no a cualquiera le dice ya y le da su boca para besar esa es la mujer que Dios tiene para tu vida pero si tú no caminas con Dios y no vivas bajo la sombra del omnipotente no serás librado de esa trampa dicen proverbios serás librado de la mujer extraña la que abandona al compañero de su juventud la que lo halaga con sus labios y los hombres casados estamos llenos de trampas y de mujeres que te van a hacer así hola y ahí están los hombres ¿verdad? no todavía las puedo ¿verdad? en el espejo ¿verdad? no todavía estoy guapo ¿verdad? y si paso en el carro y veo una muchacha que dice que todavía la hago y comienza el diablo el diablo sabe que él tiene para poder hacernos que en la trampa escúchame tiene que atacar nuestro ego ataca el ego de las niñas ataca el ego de los jóvenes porque todos nos sentimos maravillosos cuando nos admiran cuando nos ven cuando nos aman es lo que buscamos todos pero tenemos que ser amados por las personas que Dios nos manda porque ese es el amor sufrido que todo lo soporta que no es indecoroso es el amor de Dios pero si tú te crees que porque tu secretaria te echó los perros y porque aquella muchacha etc, etc es para destruir tu familia destruir tu matrimonio destruir tu carrera destruir tu vida destruir tu misión en la vida todo aquello que no pueda venir de Dios es el lazo del cazador y hay una promesa aquí de Dios yo te voy a librar de la mujer extraña dice en 2 Pedro 2.9 sabe Dios librar de tentación a los piadosos a los que viven cerca de su palabra a los que habitan bajo la sombra del omnipotente dice la Biblia con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguros han visto ustedes un gallinero a los pollitos y a las gallinas la gallina anda por todos lados y cuando se mete un zorro cuando se mete algún animal depredador al gallinero los pollitos corre y que hacen y la gallina pum y debajo de las alas y ahí debajo de las alas el pollito ya no tiene porque dentro del pollito no al sentirse con las plumas que lo cubren de su mamá gallina y el pollito está tranquilo contento ya sabe que no le puede tocar absolutamente nada y es lo que Dios nos está diciendo ilustrándonos a la gallina y a sus pollitos con sus alas te cubrirá cuando yo sienta que alguien me quiere hacer mal cuando tú sientas que alguien está amenazando a tus hijos o a tu familia corre no al pastor no al diputado no al procurador corre a la palabra a buscar a Dios y cuando Dios ve que tú vienes a Él y demuestras al venir a Él estás demostrando que tienes confianza en Él porque si no vinieras a Él no estarías confiando en Él entonces Dios te va a proteger y aún a tus enemigos los va a hacer estar en paz contigo y los que busquen tu vida la van a buscar contra Dios porque Él es tu escudo y tu fortaleza un escudo es algo a lo cual una flecha llega antes de tocar mi corazón cuando dice Dios yo soy tu escudo significa antes de que a ti te toque me tocan a mí imagínense ustedes quien no quiere vivir con esas promesas quien no quiere vivir tranquilo de que ay voy a poner en mi casa una barra eléctrica super voy a andar con cinco guaruras voy a traer esto que lindo en la vida es caminar tranquilo Señor tú eres mi fortaleza mi castillo mi esperanza mi libertador en ti confía mi alma porque porque tengo mi alma contigo porque el que nada debe nada teme porque yo te amo porque te busco porque tengo mi vida limpia mi conciencia delante de ti no tengo por qué tener temor versículo cinco no temerás el terror nocturno ni saeta que vuelve del día hay personas que me están escuchando que no se acuestan sin un chocho hay cristianos para todavía más mucho más vergüenza que no se van a dormir sin una pastilla sin un Tafil sin un Seconal sin una Valium sin un Prozac hay cristianos que ya están ya son drogadictos de pastillas tranquilizantes espérenme hermano pero mi psiquiatra me lo recomendó un miligramo diario mira como los psiquiatras y los psicólogos no pueden manejar a ninguna persona más que a través de tranquilizantes es la única terapia a la que ocurre ocurre no tienen nada para cambiar una araguestenia una psicosis una manía depresiva más que pastillas tranquilizantes y cuando tú comienzas a creer que porque estás bajo prescripción médica y un psiquiatra te está vigilando la cantidad de tranquilizantes que estás tomando estás bien quiero que sepas esto a los seis meses no va a ser un miligramo van a ser diez o quince o veinte miligramos y cuando te des cuenta eres una drogadicta eres un drogadicto porque ya no puedes dormir sin tu chocho y Dios no quiere que nosotros nos hagamos esclavos de nada ni que dependa de un trago para dormirme o de un chocho o de un bachichazo de mota o de un pericazo o de una piedra Dios no quiere que nosotros dependamos de nada más que de Él y si tú estás en esto tú tienes que ser librado de eso y escapar de eso porque no es la voluntad de Dios para tu vida Él no quiere que te acuestes temblando en la noche y la pesadilla y Juan Diego se me va a aparecer a la una de la mañana o sentí que me jalaban los pies hermano anoche dice la Biblia en el versículo siete caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará Dios les prometió en Levítico capítulo 26 a su pueblo versículo 8 esta promesa Levítico 26 versículo 8 escuchen que preciosa promesa cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros que les está diciendo Dios cuando tú veas a tus enemigos y vayas al campo de batalla de Euteronomio capítulo 20 y veas que son diez mil y ustedes son solamente cien nunca juzgues lo que ves porque lo que se ve es temporal lo que no se ve es eterno aquí abajo los militares juzgan y dicen de acuerdo a la proporción de soldados la tenemos perdida no es con espada no es con ejército es con mi espíritu dice el Señor si tú ves a diez mil cien de ustedes los echan a correr porque no son ustedes los que van a pelear contra los diez mil van a pelear contra mí dice el Señor aleluya gloria a Dios alguien puede decir aleluya gloria a Dios caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no te llegará así que ya no tenemos por qué contarnos como la minoría porque la minoría con Dios es la mayoría ay hermano soy una viuda con dos niños y este y no tengo para esto y mi familia tiene mucho o soy una persona que me estoy divorciando mi marido tiene muchos abogados me quitó todo el dinero yo no tengo ni para pagar el abogado tú con Dios mujer que me oyes tú con Dios y tu marido con sus cincuenta abogados eres más grande que todo el poder del infierno que tienes que hacer pastor pastor ayúdeme mi marido me quiere mandar me quiere quitar a mis hijos no vengas conmigo ve conmigo para decirme ya oré ya lloré estoy ya no vengas solamente padre ayúdame sino estoy meditando la palabra leyéndole la mañana dándole la prioridad a mi palabra pastor en la noche me acuerdo pastor con mi palabra cuando Dios vea que tú haces eso entonces ven a Dios y pide la ayuda porque Dios no es el genio de una lámpara maravillosa que cuando lo necesitamos señor ayúdame señor estoy en problemas señor me caí en el pozo Dios no es un Dios como un genio maravilloso que nos cumple nuestros caprichos Él nos hace responsable para que recojamos las consecuencias de lo que hemos sembrado y aprendamos a nunca separarnos de Él y en penúltimo lugar dice el versículo nueve en adelante porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación por causa te dice Dios en esta mañana de que yo soy tu esperanza lo he visto Paquita Lupita Carmelita he visto Paco he visto Jorge he visto Roberto que yo soy tu esperanza lo he visto porque diario te levantas en la mañana y me buscas te acuestas conmigo en tu corazón oyes la palabra en tu coche meditas la palabra te involucras en la iglesia eres fiel con tus diezmos porque tú has hecho eso y me has puesto a mí por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada quiero decirte que si hay alacranes en tu casa yo los voy a sacar si se meten ratas a tu casa yo me voy a encargar de ellas si hay alguien que quiere entrar a robar tu casa yo voy a mandar a mis ángeles a que te cuiden y te protegan lo vamos a ver más adelante como los instrumentos de Dios son los ángeles hace muchos años Billy Graham contaba en uno de sus libros que unos misioneros en el África fueron encerrados por una tribu que lo rodearon eran como cuatro misioneros dos parejas y esta compañía de salvajes los rodeó y iban a incendiar a quemar los vivos dentro del cuarto donde se encontraban ellos y de repente comenzaron a orar estos misioneros entre los cuatro padre tú eres nuestra protección plaga no nos sobrevendrá comenzaron a repetir el Salmo 91 y a confesarlo desde luego que vivían en la palabra y de repente vieron que los salvajes se echaron a correr y se fueron y pasaron tres años y el jefe de esa tribu se convierte a Jesucristo y uno de los misioneros le pregunta y le dice oye ustedes hace tres años nos querían matar y asesinar que pasó en esa noche cuando se echaron a correr todos y el jefe de la tribu le dijo vimos unas figuras arriba del techo como de dos tres metros brillando con espadas encendidas Dios usó a los ángeles y los vieron los salvajes así como también los animales muchas veces vieron a los ángeles y los distinguen más que nosotros para que ellos pudieran ser protegidos por Dios dice en el versículo 11 a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos yo hace poco verdad uno de mis últimos viajes acaba de cruzar la caseta de Toluca y venía en un carro y un camión así lo vi como por detrás se me vino así y con la cola me iba a pegar para aventarme así a un vago grandísimo donde quien sabe que me hubiera pasado pero así lo vi el camión yo venía como 80, 90 tranquilo vi el ataque del enemigo inmediatamente y me di cuenta en ese momento señor le dije señor por favor protégeme no sé qué cosa pasó pero se hizo la caja del camión así para adelante se fue para la derecha y así por milímetros por milímetros no me aventó el camión a la barranca si tú en tu vida tienes accidentes continuos y me dices hermano en el último año he tenido cuatro accidentes no tienes la protección de Dios ahora esto no quiere decir que los cristianos nunca vamos a tener accidentes nunca nos vamos a morir en un tsunami nunca nos vamos a morir en un terremoto vayamos a Hebreos capítulo 11 para que tengamos un balance de estas cosas no significa eso pero si significa que si tienes un accidente y tú estabas caminando con el señor ese accidente no va a ser un mal para ti Dios lo va a convertir en algo bueno para tu vida si te muriste si te muriste en un terremoto era porque Dios te quería llevar ya a casa antes de tiempo no necesariamente porque eras pecador miren Hebreos 11 dice este relato de la galería de los héroes de la fe de todos aquellos que por la fe hicieron grandes cosas dice el versículo 32 y que más digo me faltaría el tiempo contando a Gedeón Barak Sansón David por fe conquistaron reinos versículo 33 versículo 34 apagaron fuegos impetuosos sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección más otros ah aquí hay otra categoría de cristianos no a todos nos salva Dios no a todos los protege Dios de morir antes de tiempo otros fueron atormentados Dios cuando vio a Esteban Hechos capítulo 7 que se hincaba y comenzaban los fariseos a agarrar piedras y aventárselas él pudo haber puesto un ángel para que las piedras no le pegaran a Esteban un muchacho de 20 21 años de edad Dios no salvó a Esteban hermano no me está usted diciendo que no habrá un mal que me sobrevendrá a mi vida es que esa muerte apedradas de Esteban no era un mal a los ojos de Dios sino que era la forma de la que él iba a hacerle a Esteban una recompensa más grande porque dichosos los que mueren como mártires pero a otros si salvó Dios cuando Cristo estaba colgado en la cruz cualquiera podría decir que acaso Dios no ama a su hijo porque no le quitó los clavos porque lo entregó en manos de pecadores porque era no malo para Dios ahí se encontraba la sabiduría y nuestra salvación más otros experimentaron tormentos versículo 36 otros experimentaron vituperios y azotes fueron apedreados aserrados muertos a filos de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas angustiados y maltratados de los cuales el mundo no era digno de los cuales el mundo no era digno estos pobres cristianitos esta pobre señora religiosa esta pobre no somos dignos para el mundo pero no vivimos para el mundo vivimos para Dios regresamos al salmo 91 y entendemos entonces claramente lo que Dios nos quiere decir sobre el león y el áspid pisarás versículo 13 y hoyarás al cachorro de león y al dragón que significa esto estaremos arriba de las maldiciones en lugar de que las maldiciones estén arriba de mí y me persigan y me sigue el mal me sigan los accidentes me sigan las enfermedades me sigan los asaltos me sigan los robos me siga donde quiera que voy nadie me da trabajo todo me vale la vida en lugar de que el mal esté detrás de mí como una maldición yo estaría arriba del mal seré cabeza y no seré cola y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos que estemos arriba de nuestras circunstancias y no ay ya no puedo con esto ay ya no puedo con ello y la depresión te apachurra y el desánimo te apachurra y la ansiedad te apachurra y en lugar de que todas las maldiciones estén arriba de ti y te estén apachurrando cada día más tú estás arriba depresión te tengo debajo de mis pies ansiedad te tengo debajo de mis pies porque soy más que más que victorioso más que victoriosa porque el Señor está conmigo y el abrigo del altísimo me cubrirá y finalmente versículo 14 por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré esta palabra amor no es la palabra común en el hebreo para amor sino que esta palabra significa aferrarse 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 agarrarse apasionadamente por cuanto te has agarrado de mí por cuanto te has aferrado de mí por cuanto me has puesto por tu sombra por tu habitación yo también te libraré te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre me invocarás y te responderé y estaré contigo ¿cuánto? ¿cuándo? ustedes saben que el dramatismo más grande del alma humana es la angustia ¿cuántas veces yo he caído de rodillas Señor ya no puedo? ya no puedo con este problema ya no puedo con esta preocupación te embarga una angustia dentro de ti en la que tú sabes comienzas a dudar de Dios si así es comienzas a pensar Señor realmente estás conmigo realmente tus promesas son fieles entonces ¿por qué estas cosas están sucediendo? y vienen mil y un pensamientos a nuestra imaginación y es precisamente en ese momento de angustia de duda de desaliento donde lo descubrimos a Dios donde no dejamos que revoloteen todos estos pensamientos sino que caemos de rodillas y lloramos delante de Dios derramamos nuestra alma delante de Dios y es en esa angustia en ese dolor que tenemos en esa desesperación en esa desánimo y dudas que embarga nuestra alma continuamente es ahí es ahí en ese momento donde Dios me dice ahí estoy contigo y cuando termines de llorar y cuando termines de derramarme todo lo que tú me has dicho te vas a sentir con una fuerza para seguir viviendo que no es natural va a haber una paz que va a embargar tu vida que te va a decir estoy al control sigue viviendo para mí yo me encargo de tu problema pero esa angustia no va a durar en tu vida ni se va a volver en algo crónico porque entonces entraríamos en la desesperación y estamos perseguidos en todo pero no no que no angustiados estamos todos con problemas rodeados pero no desesperados para que llegue un cristiano a la desesperación y a una angustia de cuatro o cinco días es porque ese cristiano ha abandonado este libro porque no has querido ser consolado no es porque Dios no exista tú no quieres que Dios te consuele porque estás llore y llore y llore y llore y llore y ya tienes cinco días y mi y mi y no buscas a Dios no vienes a Él no buscas los salmos algo que pueda darte consuelo entonces como esperas ese consuelo mamacita consueleme pastor ore por mí sácame el chamujo que tengo por acá y comienzas a creer que es una varita mágica que la noche a la mañana ya se te va a quitar todos tus problemas y tus angustias y Él te va a librar cuando Él sea tu sombra cuando tú habites cerca de Él cuando le digas a Él esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré y termina este salmo diciendo te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación vivirás tranquilo sin temor del mal Padre gracias por tu palabra gracias Señor porque estamos enfrentando el inicio de un grande año como lo sabemos porque el Espíritu nos da testimonio por todos estos cambios climatológicos tan locos a nuestro alrededor donde la tierra está emitiendo síntomas de descomposición donde la sociedad que nos rodea está manifestando síntomas de degradación y descomposición social donde nos damos cuenta que la inmoralidad está desafiando a los jóvenes a los niños a los adultos con las amenazas de las guerras y con todo lo que nos rodea en este mundo y en medio de todo esto el que habita al abrigo del altísimo vivirá tranquilo sin temor del mal diré yo a Dios esperanza mía mi castillo mi Dios mi salvador mi maná mi pan de vida mi luz mi fortaleza mi león de judá mi cordero de Dios todo eso todo eso eres para nosotros y aún mucho más no hay palabras que te pudieran describir en tu magnificencia Señor en tu soberanía en tu amor y en tu bondad para con nosotros oh si tan solo dice la Biblia si tan solo hubiera temor de mí en tu corazón no estarías lamentándote en esta mañana oh si tan solo me hubieras buscado la semana pasada y hace un mes no estarías lamentándote ni arrepintiéndote de lo que ahora te tienes que lamentar y arrepentir oh si tan solo me hubieras buscado con todo tu corazón y con todo tu alma cuando yo te busqué a ti te dije ven a mí no estarías atravesando esta tribulación ni esta angustia que en este momento estás atravesando yo soy tu Dios y tu fortaleza y no hay nada ni nadie en este mundo que pueda darle paz a tu vida a tu familia a tu alma más que yo el todopoderoso el Shaddai dice el Señor pero gracias a Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana gracias a Dios que hay perdón en la sangre de Cristo y gracias a Dios que todos podemos volver a comenzar con Dios de una manera fresca en este mismo instante en que Él te está hablando no endurezcas tu corazón ábrele tu alma a Dios y dile en esta mañana mi Dios mi castillo mi esperanza perdóname perdóname porque me he alejado de ti me siento frío me siento enfriada me siento que me he debilitado que me estoy marchitando he puesto mis ojos en las personas y no las he puesto en ti perdóname Señor quiero vivir bajo la sombra de tu omnipotencia y de tu poder quiero ser librado del mal quiero tener el poder de vivir en tus fuerzas para ti quiero confiar con todo mi corazón que tú tienes el mejor plan para mi vida quiero esperar a ese hombre que será mi esposo a esa mujer que será mi esposa y no brincar de flor en flor ni de hombre en hombre ni de mujer en mujer manchando mi cuerpo y ensuciando mi cuerpo que te pertenece a ti Señor quiero tener una esposa hay un esposo por el cual vivir ser fiel en mi matrimonio ser fiel a mis hijos darles ejemplo a nuestros hijos porque queremos dar un testimonio y sacrificarnos por nuestra generación para que ellos pasen a Canaan para que ellos entren a la otra vida Señor y si es posible a través de nosotros que lo hagan y nosotros nos tendremos como puentes para que pase la otra generación y en esta mañana tal vez haya personas que no conocen a Jesucristo ustedes que nos ven por la televisión si no tienes a Cristo en tu vida dile estas palabras ahí en tu lugar Señor no te conozco tal vez soy una persona religiosa y tengo una religión pero no te conozco de manera personal mi confianza no está en ti ahora he comprendido que te necesito y que tú en la cruz derramaste tu sangre para pagar por mis pecados Señor Jesús te invito que entres a mi vida que me laves con tu sangre y me perdones y me muestres tu salvación quiero Señor habitar bajo tu abrigo morar bajo tu sombra en el nombre de Jesús amén 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 amén